¡Hola que tal chavos! Bienvenidos sean a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out número 2 chavos El día de hoy gente, como lo ven por el titulo y la videatura del día de hoy vamos a tratar de ganarle a Black A ver, mi objetivo va a ser... ganar, a ver, que tengo dos objetivos, el primero Si está muy difícil, porque va a estar muy difícil porque el cabrón tiene Slugs de nivel 60 Que ya me jode, te lo digo en serio, ya me jode Este, primer objetivo, ganarle una vez, si le puedo ganar una vez relativamente fácil, más o menillos Este, vamos a tratar de ganarle una segunda vez con otro Arsenal Y si lo hacemos relativamente fácil, rápido, que ya te digo yo que no va a ser ni fácil ni rápido Pues intentamos ganar una tercera vez, pero de mínimo me quiero ir de aquí con una victoria Así el video dure 45 minutos Te lo prometo, te lo juro Que yo de aquí no me voy sin una victoria Dicho todo eso, el desgraciado tiene dos Slugs sanadoras La elemental de Psíquico Malvada Y no me acuerdo cual era la otra, pero también era una elemental, si no mal recuerdo O era Mega Amor El punto Hay que organizar el Arsenal bastante bien Y para ello, yo creo que definitivamente Carnero tiene que entrar aquí Porque es que si no me llevo a Carnero, ya te digo yo Que me voy a estar tragando todas las Slugs que lance Y al menos con una Carnero de nivel 3, me puedo tanquear al menos a dos Slugs Eso sí, si tengo la oportunidad de llegar a... A... a lanzarla básicamente Sanadora, en caso de emergencia, pues la puedo spamear a nivel 1 Y pues me sano poquito Aunque creo que ese no va a ser realmente el problema Porque pues igual, él trae a las dos Doc Malvada Así que realmente eso se solventa Porque pues al final de cuentas, él también me va a estar curando Pero pues igual, me la quiero traer Lo siguiente, tengo que traer Slugs que estuneen ¿Cuál es? Como narva heladora Y una que drene la energía Es que realmente, si no traigo ningún Slug que drene la energía Va a estar jodido La clave de esto es casi, casi Hacer spam, cabrón Hacer spam más rápido que él A ver, esto sería bastante más fácil si tuviera el elemental psíquico Desde luego que sí Si tuviera el elemental eléctrico Desde luego que también Si tuviera Tel Ataque Desde luego que todavía más dirás Oye, ¿y por qué Tel Ataque? Porque puedes lanzar a Tel Ataque Y luego spamear dos Slugs que estén stuneando Y GG Warplay es para el rival, ¿sabes? O sea, te pones a Tel Ataque Y a la elemental eléctrica Y tú sabes Yo sé El ya es imposible que te gane Así que mira Vamos a probar primero Con... Es que no tengo ni a contrabandista, cabrón Es que no tengo ni a contrabandista ¿Qué estoy esperando yo? Literalmente es que no tengo ningún Slug que... Que drene energía Literalmente no tengo ninguna Me voy a poner a chillar Y me voy a poner a Crystallize Así que vamos a probar con esto A ver Voy a ponerme... Voy a equiparme artefactos Yo así fuera de cámaras Porque es que si no me voy a tardar una locura de tiempo Equipando artefactos Así que pues Ya me mingos Pues... A ver Le puse estos artefactos Estuve... No sé amigo No sabía qué meter, la verdad Así que simplemente pues me equipe esto Que fue más o menos lo que Vi que estaba Hay los dos Así que pues Vamos a que me humillen Porque es que cabrón No voy a enfrentar a Slugs de nivel 60 O sea ¿Qué puedo hacer yo Contra un cabrón Que me lanza Slugs de nivel 60? O sea No, no Narvaladora por... Es que lo bueno de Narvaladora Es su fucking stun, brother No, es que ya perdí, bro Es que ya perdí Es que ¿Por qué no me dan fichas de Narvaladora? Por Dios mío, amigo Es que yo solamente pido Una mugrosa picha de Narvaladora Por favor Por... Eh, GG para mí GG para mí Y creo que es GG para mí, ¿verdad? La fusión, brother La fusión La fusión La fusión Que bueno que vas con daño crítico, mi amor El problema es que no vas a hacer un culo Porque tiene su escudo así bien mamadísimo Y... Y pues bueno Mira, mira, mira Perfecto Hacemos daño Hacemos daño Vamos a lanzar a Narvaladora Aquí lo más que... Dios mío, mío, mío Es que yo creo que es que ya llegué ¡Es que ya llegué! Uy, es que todo... Yo sabía que esto iba a ser una mala idea Pero a ver Le tengo que ganar al menos una vez, cabrón ¿Cómo le voy a bajar 25.000 de vida? No me pinches madres, preguntes No me pinches madres, preguntes Que eso va a ser lo jodido, ¿sabes? Eso va a ser lo jodidísimo Dios mío, qué pesadilla Qué pesadilla va a ser Es que el problema es que no tengo slugs Que le drenen la energía a él, ¿sabes? Ese es principalmente para mí El problema principal de... De todo esto Ese considero yo que es el problema principal No tener slugs que drenen la energía Que sí Que Narvaladora abre una poquito la energía Pero dime tú qué hago yo únicamente con Narvaladora Que sí, que Narvaladora goz Narvaladora lo que tú quieras Pero... Pero es que la pobre le echa ganas a la vida Pero no hace milagros, cabrón No hace milagros Madre mía Por favor, no Ay Es que me golpeaba esa cosa Y yo ya me iba direchito al... Ay, es que la fusión Es que la fusión se quedó a un pinche pedo culo A un pinche pedo del culo, güey De cargarla a nivel... De cargarla Y poderla lanzar Y con eso no me moría Nah, amigo Me voy a enojar muchísimo A ver, en verdad no me voy a enojar Porque realmente sé que es absurdo Lo que está ocurriendo Me enojo cuando me hacen spam Dirás, este cabrón desgraciado Rata inmunda de 42 patas Te está haciendo spam Y yo te debo contestar perfectamente Sí, pero por alguna extraña razón Contra él no me da tanta rabia Porque... Es como que yo ya... No mames que la lancé a nivel 2 Porque se quedó a nada De lanzarla a nivel 3 Es que también encima Te lo digo yo, güey Tengo una pinche suerte pal culo Es que también Eso es un problemón, eh O sea, uno puede pensar Que no es un problemón, güey Pero es que sí es un problemón La pinche suerte Que también a veces Uno acá se medio carga, güey Pero es que apenas le bajé O sea, si tuviéramos la misma Es que encima Con los daños críticos Que me mete, cabrón Es que encima Es Lug que me lanza Es Lug que va con daño crítico Es que... ¿Ves a lo que me refiero Con el tema de la suerte? Que también está Chistosa, chistosa, chistosa Bueno, al menos Mira, nos curamos poquito A ver, bueno, bueno Y ya está GG, ¿verdad? Ya No, no, no GG, GG Lo sé, lo sé Fuck A ver Creo que en el nivel O sea, en la batalla pasada Creo que le bajé La mitad de la vida, ¿no? Me parece haber visto algo Algo semejante a eso Es que me puedes dejar De spamear, cabrón O sea Ten los huevos bien puestos Y cárgalas a nivel 3 A ver si es cierto Que muy riata, cabrón Perdón Me alteré En verdad Me altero Cuando me spamean Es Me pongo violento No quisiera ponerme violento Es que No me va a quejar No me va a quejar No me va a quejar Pero sí me voy a quejar Güey O sea, es que sí Me voy a quejar No, amigo Ganar esto O sea, que le ganaré Tres veces O sea, imagínate Lo fumado que Que andaba Para decir Le gano tres veces Sí, papito Qué más What the fuck ¿Por qué? ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Cómo perdió Mi No acabo de entender Un culo ¿Cómo? ¿Cómo perdió Mi carnero de nivel 3 Contra su oruga de hielo? Creo que le acabo De buggear un slug Creo que le acabo De buggear un slug Dios eres grande El problema es cuando Lanzo la fusión Porque otra que No, de hecho ya lo desbuggeé ¿O no? Sí, me apendejé Aquí Totalmente Perdí porque estoy pendejo Porque le logré buggear un slug Ni me di cuenta La verdad Ni me di cuenta Pero sí la había buggeado Un slug Y debí aprovechar Eso un poquito más Y por ahorrarme Un peso de energía Perdí la partida Si hubiera lanzado A la Crystal Light Desde el inicio Otra cosa Hubiera mascado La igual Mira voy a lanzar Esto aquí Un poquito de 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 Es que otra vez Es que su puta Es que me está molestando Me está molestando En verdad Su elemental psíquico Cabrón Pero a un nivel De que ya me está Colmando la paciencia De hecho me voy a dar cuenta En la partida pasada Literalmente Ni siquiera lancé la fusión Es que wey No le he hecho Ni un puto peso De daño Cabrón Ni un puto peso Es que voy a chillar Si literalmente La única forma De hacerle daño Es con la fusión Es que es imposible Bro Es que es imposible Bueno ahí está Ya le bajamos La mitad De la vida Ahora A bajarle La otra mitad Bueno a ver Era por aquí Era por ver ¿Qué tal? Bueno la danza Nivel 1 No pasa nada Don't worry Be happy Ojito 7000 de vida ¿Será? ¿Será o no será? No me jodas No me jodas Por favor Necesito que cargues La fusión Cabrón Necesito que cargues La fusión Carga la maldita fusión Ya No te quedes A 900 Te quedas A 900 Y me mocho Un huevo Cabrón Pierdo No te puedo creer Wey Te lo juro Que si pierdo Dejándote Es que ya no es 900 Cabrón Es que ya se curó Pero te puedo llegar A te aprometer Que me mocho un huevo Ahí está Ahí está Soy inmortal Cabrón Pues pareciera Que sí Cabrón Pareciera Que sí Facilito ¿Verdad? No Si Facilísimo Hay que intentar Ganarle Una segunda vez Me estoy Flipando Pero macizo 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 Pero esta vez Hay que Cambiar las slugs Obviamente Porque si no Esto sería muy fácil Muy fácil A ver Definitivamente Crystalite se queda Yo creo que Crystalite fue Wow Dios Carnero Sinceramente Me quedé bastante decepcionado De ti Mi amor La neta La neta No te lo voy a negar O sea De decepcionado Machín Machín Es que tengo Pura mierda De slug O sea Literalmente Es que no tengo Las buenas Cabrón O sea Mira No tengo Al elemental Eléctrica No tengo No tengo El elemental Psíquico No tengo El elemental De hielo No tengo A contrabandista No tengo A telataque No tengo A frostfang No tengo A Es que O sea Ya tú no se lo pones A siete Te acabo de nombrar Siete slugs Que no tengo Que son Literalmente De las mejores Del juego O sea Y que tengo Yo wey Una arenosa Cabrón No wey Una Ifnogriff Madre mía Es que también yo Es que también yo A ver Podemos Probar Podemos Podemos Probar A ver Que tú te vayas A la chingada Tú te pasas Para acá Y lo siento Doc Pero Es que Narvalador Es indispensable Y Crystal Life De momento Siento que Lo hizo de maravilla Me voy a traer Enredadera Para tener Fusión Y Erizo Es que A ver Esta la clave Es Estunear Y spamear Enredadera Erizo O sea Esa es la O sea Igual si cargo A A Crystal Life A nivel 3 Es lanzar A Crystal Life Y luego Spamear Enredadera Y Erizo Así Voy a ponerme Artefactos Para estas Dos slugs Que pues No tienen Artefactos Así que Vamos a Chitarlas Un poco Si está grabando ¿Verdad? Ya está grabando Y chillo Ok Voy a poner Entonces Artefactos Y Y vemos Uff Pues la neta No me convencen Los artefactos Pero pues ¿Qué se le va a hacer? A esto Les equipe Estos Que básicamente Es duración De efecto Y daño Prolongado Daño Prolongado Bueno También pasa Un poquito De daño De salud Velocidad Que a ver Velocidad Realmente no siento Que convenga Para enredadera Pero pues bueno Está bien Lo importante Lo importante Es la duración De efecto Y daño Prolongado Al igual Que pues A ver Carga de energía Realmente Esa madre No funciona Simplemente Lo traje Para este El daño De la fusión Y para esta Pues igual Daño prolongado Este Y Daño prolongado Y duración De efecto Es que son una mierda Los efectos Que les puse Pero pues ¿Qué se le va a hacer? Amigo ¿Qué se le va a hacer? Que Puto Que Me Ajá Ok Mira 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 La clave Yo te lo dije Va a ser el spam O sea Aquí va a ganar El cabrón Que haga más spam Y claramente Ya te digo yo Que no voy a hacer Por favor Te pido yo Es que Es que Es que Es que es un problemón Brother Es que es un problemón No Es que también Ocupo una sanadora Wey Porque es que Si no una sanadora Literalmente Empiezo con el P izquierdo Es que ya Para empezar esta vida Que perdí Ya no la voy a recuperar No GG Fuck Es que Ocupo una sanadora Cobrón Ocupo una sanadora Pero es que Literalmente Si me pongo A una sanadora Es Literalmente El mismo arsenal Que tenía ahorita O sea Literalmente Solamente Había cambiado Un slug Y para eso Siento que Debo cambiar Al menos Sus slugs Está jodido Está jodidísimo A ver Yo ya me voy feliz Yo ya la gané una vez O sea Esto lo estoy haciendo Más que Que nada Por el show Bro Pero yo ya la gané una vez O sea Yo ¿Qué más quieres ¿Qué más quieres de mí? O sea Nice bro Yo ya gané una vez Yo ya feliz Estoy a gusto Me voy a minis Yo ya feliz A gusto estoy Me voy a minis Pues nada Es que encima Con daño crítico Cabrón Es que También güey Pinche suerte culera Cabrón Habiendo tantas Va y me sale Con daño crítico Ese slug Bueno Tampoco Es que te digo Asumo daño Pero es que ya perdí Es que también yo Asume daño Cabrón Asume todo el daño Que quieras Me altero Me altero No me hay que alterarnos Cabrón Hay que Tranqui Es un pinche juego Es un juego Es un pinche jueguito De mover pichas Cabrón O sea No ya perdí O sea Si literalmente Me meto Todas las slugs Así Órale va No puedo creer Que le haya hecho Tan poquito daño Es que ya perdí Cabrón Es que ya perdí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se supone? Fuck Es que con una sanadora Igual sería diferente En verdad Con una sanadora Ok ¿Ganó? What the fuck ¿Desde cuándo gana A una elemental? Nah Dios Es que soy un puto Desgraciado En verdad Soy un puto Desgraciado ¿Qué? ¿Cuánta mala suerte Hay que tener Para que te salga Con daño crítico Dos veces Cabrón Cuánta mala suerte Y lo peor es que ya Tenía como Siete mil de vida O sea Literalmente Era cargar fusión Lanzo fusión Y spameo Dos o tres veces Más enredadera Y GG Cabrón Pero no Me la lanza Con daño crítico Ole Que te lo juro Que no me quiero Poner violento No me quiero Poner agresillo Pero es que el juego No es que Te lo juro Que el videojuego Es bien chistoso Cabrón Pero chistoso Machín Bueno a ver Voy a estarme poquito Para la fusión Evidentemente Literalmente Es el último El único segundo De paz Que tengo Es cuando tengo La fusión cargada Porque sé que me puedo Defender de lo que sea Vamos 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 Enredadera Bebé Vamos Vamos Enredadera Bebé Vamos Vamos Enredadera Bebé Por favor La fusión La fusión Y Acabo de ganar Acabo de ganar No te la puedo creer No voy a ganar No voy a ganar Soy un puto desgraciado Te lo digo En verdad Por favor Amigo Es que 500 de vida No me jodas Ahí está Ahí está Ahí está Chingao Listo Le gané dos veces Me voy feliz a gusto Me voy feliz a gusto Y ya O sea Yo ya O sea Que más me puedan pedir Que más me pueden pedir Soy faquimente bueno Te imaginas No pero Pero joder amigo Que Que estrés Que agobio Que estrés Que agobio Y lo peor O lo más chistoso Lo peor O lo más chistoso Es que Tengo Amigo 6 Oye 600 de fama En que momento Yo no he jugado Porque tengo tanta fama No En verdad Yo no he jugado Porque tengo tanta fama Bueno No lo sé Pero bueno Voy a jugar un poquito Yo fuera de cámaras Seguramente Porque a ver Cuando juego el multijugador Si o si tengo que jugar Con un arsenal O sea Literalmente Tengo que ponerme A Que tengo que ponerme Lo mejor amigo Y tampoco Como que lo mejor Sea muy wow Pero bueno Yo voy a jugar esto Fuera de cámaras Para tratar de llegar Al top 500 a mil Dios Es que estaban Para llorar Las recompensas Dios Chavos Gracias por ver Espero que les haya gustado Si fue así Ah no Espérate 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 Vamos a jugar El mejor juego De Bajo Terra Bajo Terra La Ascensión No amigos Que pinche juegazo Si no fuera Por Bajo Terra Ascensión Yo no estaría jugando Más Slug Terra Estoy fuera 24 horas Claramente Que yes Papi Claramente ¿Cuánto puedo? Dos niveles Literal Tres Bueno Tres niveles Más Y ya está ahí ¿Cuánto es el prestigio? O sea Ya tengo 7L Cabrón Es que ayer estaba Ayer era 4L ¿No? Fuck No pues falta Una maldita locura Cabrón Para Es que Que suba Tres niveles Al día O sea Lo peor de todo En verdad Lo peor de todo Es que chance En una semana Güey Ya Ya sea Literalmente Como de Al día Voy a Subir Un nivel Ay Pues nada Chavos Viaja Por aquí Este video Espero El video Les haya gustado Si fue así Agradecería Que me apoyaran Con su manita Arriba Se suscribieran Si es que son nuevos Por aquí Por el canal Gracias por ver Y nos vemos Hasta la siguiente Gente Bye bye Tres niveles